Hola, ¿qué tal? Soy el doctor Miguel Ángel Herrera Servir, endoscopista gastrointestinal, adscrito al servicio. El día de ustedes vamos a tener una charla, la cual tenemos por nombre de amizaje y seguimiento endoscópico de cáncer colorectal. Muy bien, el programa de la sesión, vamos a ver sobre epidemiología en México, factores de riesgo, inicio de la detección, pruebas de detección más comunes, colonoscopía de calidad, seguimiento posterior a resección, situaciones especiales y conclusiones. Epidemiología, bueno, en México es la tercera causa de cáncer. Al año hay 14,901 nuevos casos de cáncer colorectal. En hombres representa este 7,976 nuevos casos, siendo el segundo cáncer más frecuente. En mujeres, 6,965, siendo el cuarto, y esto representa a nivel anual una mortalidad de 7,755 casos, justo por debajo del cáncer de mama. ¿Por qué es importante detectar? Bueno, porque el 75-80% de los cáncer colorectales son esporádicos. De estos, el 70% tiene como precursor una adenoma y el 30% tiene como precursor un pólipo cerrado. Hay un 1% de prevalencia de cáncer invasor de un pólipo menor de 9 milímetros. El 20-25% tienen con algún tipo de componente familiar ya sea en segundo o en primer grado. Del 5 al 6% se tiene un riesgo durante la vida de desarrollar cáncer colorectal. El 5 al 7% tienen pre-exposición adictaria y hay que recordar que un pólipo desde que nace hasta que se convierte en cáncer pueden pasar aproximadamente 10 años. ¿Qué factores de riesgo tenemos para el cáncer de colon? Bueno, personas mayores de 45 años, un estilo de vida sedentario, consumo de tabaco, la obesidad, el consumo de alcohol, más de 60 gramos del día para hombres o más de 40 gramos al día para mujeres, síntomas colónicos que no responden al tratamiento médico, pacientes con cáncer colorectal o quienes tienen anemia por deficiencia de hierro, cambios en hábitos intestinales y obviamente historia familiar de cáncer colorectal, adenoma de colon o síndromes polipósicos. ¿Cuándo inicia la detección? Bueno, se tienen esos factores de riesgo. La población objetivo es aquella que tiene 50 años y a las guías están recomendando que sea este 45 años de edad a la que se inicia la detección y más adelante veremos el porqué. Pero vamos a tener tres tipos de poblaciones. La población de riesgo bajo o promedio, riesgo intermedio y riesgo alto. Para riesgo bajo va a ser la población general mayor de 50 años, asintomáticos y sin antecedentes de riesgo para cáncer colorectal. Riesgo intermedio es aquellos que ya tienen historia familiar de cáncer o pólipos. Y riesgo alto, el 25 a 30% prácticamente aquellos que ya tienen síndrome, o ya tienen una predisposición alta a tener cáncer. Para fines de esa chela nos vamos a enfocar en esta población. ¿Por qué? Porque estos justamente son los que debemos tener el STIN. Este o todos los grupos ya tienen indicaciones muy precisas para su detección. Entonces, pacientes con riesgo promedio. La detección temprana reduce en un 69% la incidencia de cáncer colorectal y reduce en un 68% la mortalidad. 94% de los nuevos casos de cáncer ocurren después de los 45 años. La detección temprana debe ser prioritaria entre 50 a 75 años. ¿Pero qué pasa con las edades menores? ¿Qué pasa con el 45 a 49% en esos grupos de edad? Bueno, estos llegan a ser hasta el 10.5%. De aquí el interés de que la detección sea la edad es mucho más temprana, o sea, 45 años por este porcentaje. A su vez, también aquellos pacientes que tenían datos de alarma y de inicio agudo, como espera de peso, anema por déficit de hierro, sangrado rectal o cambio en el hábito intestinal. ¿Con qué pruebas contamos? Sin lugar a dudar, la colonoscopía es el estándar de oro para la detección de lesiones, ya sea porque nos sirve para su diagnóstico y también nos sirve para su tratamiento. ¿Pero qué pasa con las personas que no quieren hacerse colonoscopía de un inicio o bien cuando queremos iniciar un screening sobre aquí en especial hacer una colonoscopía? Bueno, tenemos dos tipos de pruebas, aquellas que son realizadas en las heces, que las están ocultas en heces, el FIT, que tiene anticuerpos y los test a base de DNA que utilizan biomarcadores, o los que ya tienen, requieren algún tipo de imagen, como es la COLOTAC, la cápsula y la recto simuloscopía, pero este tiene el defecto que solo vemos el colon izquierdo. ¿Cuál es la ventaja de estas pruebas? Que suelen no ser tan invasivas, excepto de la recto simuloscopía, muchas de ellas se pueden hacer en casa, algunas de ellas se pueden hacer muy rápido, no requiere una preparación especial, pero ¿cuál es el detalle? Que cualquiera de estas, si sale positiva para una lesión, tenemos que hacer, al fin y al cabo, una colonoscopía y esa tiene que hacerse entre los 6 a 12 meses después de la prueba. Y aquí tenemos algunos ejemplos, este es cómo se realizaría la prueba FIT, la persona puesta en su casa evacúa, con este dispositivo se toman muestras de las heces fecales, se guardan en este contenedor y se llevan al laboratorio, dependiendo del resultado, se considera como positiva o negativa. Esta es la cápsula, va a tomar imágenes, una de los modelos, hay unas que solo tienen una cámara, pero va a tomar imágenes, tanto la parte anterior y posterior, de esta manera realiza un video, este, de todo el colon y el intestino. Eso a su vez, este, el paciente se toma la cápsula como una, se toma la cápsula como si fuera una pastilla y la tiene, se está grabando las imágenes, después se mandan al médico y se la revisa. Esas son las imágenes que puede tener la Colotac y obviamente esto es una colonoscopía o ya una representación de lo que sería una visión directa. ¿Qué precisión tienen las pruebas? Bueno, las más importantes serían el FIT con 20 microgramos, tiene una sensibilidad de 79% y una especificidad de 94%. La colonoscopía tiene una sensibilidad para adenomas grandes del 90%, para adenomas pequeños, menores de 10 milímetros, 75% y para cáncer colorectal, más del 90. Estas dos serían una combinación ideal. La sangre oculta en ese tiene una sensibilidad del 50, 75%, con especificidad del 96 al 98, con sus pequeños defectos en los cuales puede haber un porcentaje importante de falsos positivos. El test de DNA tiene una sensibilidad del 93% y una especificidad del 84%. Este es mucho más claro que cualquiera de otras pruebas y la Colotac tiene una sensibilidad del 86 al 100%. Para pólipos mayores de 6 milímetros, 68 a 98%, para más de 10 hasta un 94%, con especificidad del 93 y 98% respectivamente, con sus defectos en los cuales, obviamente, lesiones mucho más pequeñas o lesiones planas podrían no verla. Ahora, ¿cada cuándo? Si estas pruebas son de negativas, ¿cuándo? ¿Cuándo? ¿Cuándo tenemos que realizarlas? Bueno, el asanglopultaneses tiene que ser anual, el FIT anual, la Colotac puede ser cada 5 años, la sin microscopia flexible puede ser cada 5 años, la sin microscopia flexible con FIT puede ser cada 10 años y, obviamente, con el FIT anual y la colonoscopía cada 10 años. Marco estas dos en especial por su precisión, pero aparte, se ha visto que la mortalidad se reduce en un 33% cuando la prueba se realiza de forma anual contra un 18% si es bianual. Entonces, todas las pruebas que puedan aplicarse de forma anual tienen mucho mayor utilidad con respecto a la disminución de la mortalidad. Ahora, puede haber una reducción del 46% y 88% en el riesgo de cáncer colorrectal y muerte por cáncer colorrectal respectivamente a los 12 años, cuando, a los 2 años de seguimiento a eso me refiero, cuando tenemos una colonoscopía de calidad negativa. Es por esto que es muy importante la detección con pruebas anuales y, obviamente, ese es el impacto que podemos llegar a tener a futuro. Ahora, ¿qué pasa cuando tenemos una colonoscopía con prueba positiva o inicial? ¿Qué tenemos que hacer? Bueno, se tiene que realizar una colonoscopía de calidad. Hay que recordar que la tasa de detección de normas global debe ser del 25%, 30% para hombres y 20% para mujeres, pero esto es el mínimo necesario. Ya se tiene que aspirar a tener tasas de detección mucho más altas. ¿Por qué? Porque por cada un por ciento que se incremente la tasa de detección de normas asocia a una reducción del 3% y la incidencia de cáncer colorrectal y 5% en la mortalidad. Esos estudios de colonoscopía, aparte de personas con este tipo de, con esta tasa de detección, tienen que hacerse con una limpieza casi perfecta. Lo ideal es que sea más de 7 de Boston, un tiempo de salida más de 7 minutos, ideal más de 9. Uso de tecnologías como la cromontoscopía digital o vital y uso de dispositivos, ya sea CAP, Endocof, Inmersión, Inteligencia Artificial para mejorar o aumentar nuestra detección. En esta imagen tenemos ejemplos de los diferentes CAPs que se van a encontrar en el mercado. Aquí en este video les puedo poner cómo estamos ocupando el Endocof. Se utilizó el cristal violeta para exagerar los hallazgos, pero vean cómo simplemente el uso de este dispositivo que ayuda a planear las vellosidades nos puede ayudar a detectar lesiones que pudieran pasar de percibidas, ya que se pueden estar localizadas entre pliegues. Y aquí está cómo funciona. Aquí en este otro video les pongo lo que es lo, lo novedoso, lo que ya se está haciendo hoy en día, que es la aplicación de inteligencia artificial, que nos ayuda a detectar y a caracterizar lesiones en tiempo real. Y esto puede mejorar también nuestra tasa de detección. Pero bueno, esto puede ser motivo de otra conferencia. ¿Qué nos podemos encontrar? Bueno, estos son los diferentes tipos de pólipos que nos podemos encontrar, desde hiperplásticos, pólipos cerrados y adenomas en sus diferentes fases, ya sea C-siles y también pediculados. Obviamente la colonoscopía tiene esa virtud de la detección y del tratamiento de estas lesiones. Ahora, ya se detectó un pólipo y ya lo resecamos. ¿Cuál es el seguimiento que se debe tener? Muy bien, ante una colonoscopía de alta calidad, este, que permite ver pólipos mayores de 5 milímetros y que con un colonoscopista que tiene una adecuada tasa de detección y se hizo una resección completa. Si no encontramos nada o encontramos menos de 20 pólipos ciproplásticos menores de 10 milímetros, el seguimiento es cada 10 años. Si encontramos adenomas 1 o 2 menores de 10 milímetros, el seguimiento puede ser cada 7, de 7 a 10 años. Si encontramos 1 o 2 pólipos cerrados, C-siles menores de 10 milímetros, el seguimiento puede ser a los 5 o los 10 años. Pero aquí empieza a cambiar la situación. Si encontramos 3 a 4 adenomas menores de 10 milímetros, 3 a 4 pólipos cerrados menores de 10 milímetros o pólipos ciproplásticos mayores de 10 milímetros, el seguimiento ya se corta y es de 3 a 5 años. Pero, ojo, cuando ya encontramos entre 5 a 10 adenomas, 5 a 10 pólipos cerrados C-siles, un adenoma o un pólipos cerrado C-siles mayor de 10 milímetros, adenoma que tenga histología vellosa, túbulo vellosa, con displasia de alto grado, pólipos cerrados con displasia o adenoma cerrado tradicional, el seguimiento es cada 3 años. Si encontramos más de 10 adenomas, el seguimiento es cada año. Así es como se recomienda que se haga esto por parte de las guías. Ahora, aquí también se agrega otro factor. ¿Qué pasa si encuentro lesiones en la segunda colonoscopía o en la siguiente estudio de detección? Bueno, dependiendo de los hallazgos de la primera colonoscopía, en la segunda vamos a tener que si encontramos adenomas 1 o 2 menores de 10 milímetros, el seguimiento es 7 a 10 años, adenomas tubulares menos de 10 milímetros, 3 a 4, van a ser 3 a 5 años, y bueno, adenomas de más de 10 milímetros, histología vellosa, túbulo vellosa, con displasia de alto grado o 5 a 10 adenomas, el seguimiento es a 3 años. Y así prácticamente tenemos que va habiendo cambios. Teniendo las vigilancias más estrechas, aquellos que tenemos antecedentes de 10, adenomas de más de 10 milímetros o 5 a 10 adenomas menores de 10. Y bueno, aquí si encontramos adenomas de más de 10 milímetros de tamaño, con histología vellosa o túbulo vellosa, o bien con displasia de alto grado, seguimiento es a los 3 años. Esto es dependiendo del hallazgo de la colonoscopía prueba. Y aquí se los dejo un instante para que lo puedan ver. Igual, esto aplica para cuando encontramos pólipos cerrados. Aquí tenemos los seguimientos. Cuando tenemos un adenoma cerrado tradicional, el seguimiento de los 3 años. Cuando tenemos la resección en pies mil o en fragmentos de un pólipo cerrado más de 20 milímetros, la detección es cada 6 meses. Cuando tenemos menos de 20 pólipos cerrados en red o sin modes, en modes menos de 10 milímetros, el seguimiento es cada 10 años. Y aquí, dependiendo de cómo vayan cambiando los números, van a ser justamente los años. Con cada colonoscopía, los hallazgos se van ajustando. Situaciones especiales que tenemos. Perfecto. Bueno, cuando el seguimiento posterior a un tratamiento con fines curativos de cáncer colorectal, si tenemos una colonoscopía previa de calidad, me refiero previa al procedimiento de calidad realizada dentro del primer año, el seguimiento es un año después del tratamiento curativo. Pero si no tenemos una colonoscopía de calidad o completa previo al evento quirúrgico, el seguimiento, la primera colonoscopía debe ser entre los 3 a 6 meses inmediatos. Dependiendo los hallazgos de esa colonoscopía, si todo está bien, la siguiente colonoscopía es al año. Después a los 3 años o 4 años del diagnóstico, la siguiente a los 5 años o 9 años del diagnóstico. Esto para tener un seguimiento estrecho a nivel de anastomosis, descartar la presencia de otras lesiones o inclusive de pólipos. Pero también hago un paréntesis en esto. Si durante la colonoscopía de seguimiento encontramos pólipos, estos deben de tener un seguimiento apegado a lo antes mencionado. Aquí es muy importante que los primeros 2 años es importante tener toma de biopsias. ¿Por qué? Porque la mayor parte de recurrencias van a ser en los primeros 2 años a nivel local. Y con nivel local me refiero a la anastomosis o bien 5 centímetros antes o después de esta misma. Después de estos 2 años, la recurrencia local cae significativamente, aunque bueno, la recurrencia en otros órganos sigue estando presente. De ahí que tiene que haber una vigilancia estrecha. Y aquí les dejo esta imagen dependiendo si hay o no hay una colonoscopía previa. Otro tipo de pacientes especiales son aquellos pacientes en los cuales tienen familiares donde ya se diagnosticó cáncer colorectal o bien ya se diagnosticaron pólipos. Esos tienen que iniciar la detección temprana, o sea, el paciente objetivo, a los 40 años, o sea, más joven o 10 años antes de la edad del diagnóstico. ¿Por qué es importante esto? Porque cuando ya tenemos antecedentes, ya sea de pólipos avanzados o cáncer colorectal, aumenta el riesgo en pacientes de 30 a 44 años. El riesgo de tener cáncer o lesiones en los familiares de primer grado es 5.37 veces más alto que cuando el diagnóstico se hace en personas mayores de 60 años. Entonces, eso es lo que hablamos. Pacientes con cáncer colorectal o pólipos avanzados en familiares de primer grado menores de 60 años, o cáncer colorectal o pólipos avanzados en familiares de segundo grado. Esos son los que también tenemos que prestar mucha atención y en los cuales el screening debe ser mucho más temprano. Tenemos que recordar que si estamos viendo que hay un comportamiento de una lesión que se está presentando, ya sea pólipos en cáncer, tres generaciones o más, tiene que haber un asesoramiento genético porque ya estamos ante un síndrome. Otra de las grandes preguntas es ¿hasta cuánto seguir o hasta cuándo dejar de seguir? Bueno, el seguimiento en adultos mayores, estamos hablando de 75, 85 años o más, tenemos que individualizar cada caso. ¿Por qué? Porque, bueno, aquí ya entra un papel muy importante las conmovilidades. Ya son pacientes que pueden tener problemas del corazón, hipertensión, problemas de coagulación, cáncer en otros sitios, demencia senil, entre otros factores que esto puede condicionar. Un aumento en el riesgo a la hora de realizar la colonoscopía o bien es muy probable que por su condición clínica el paciente pueda padecer de otra causa antes de que pueda haber, de que un pólipo se pueda convertir en cáncer. Entonces, ¿a quién le podemos hacer la colonoscopía? Bueno, cuando hay signos de alarma y no hay un estudio antes, el paciente desea saber y no tiene colonoscopía antes, pero bueno, tenemos que ver que tenemos que comentarle los riesgos, ¿no? Y obviamente también algo que tenemos que evaluar es la calidad de vida en los siguientes 10 años. La colonoscopía, obvio, pero sus expectativas de vida son menores estos 10 años, quizás no valga la pena realizar una colonoscopía o bien si yo le voy a realizar una resección que le puede condicionar un porcentaje alto de perforación, problemas cardiovasculares durante el procedimiento, pero a su vez esto se agrega a un estado clínico no estable, híjole, tenemos que ver realmente si vale la pena o no para no agregarle más daño. Pero bueno, ya para terminar, un factor principal en el fallo de las detecciones es la ansiedad por resultado positivo. Eso es algo que los pacientes suelen tener mucho miedo, ¿no? O sea, no me hago la prueba porque, ¿y si sale positivo? Y si me dicen que tiene cáncer, yo me siento bien, yo no tengo problemas, ¿y para qué me la voy a hacer, no? Entonces tenemos que tener charlas con los pacientes y explicarles el por qué es bueno y el por qué no deben tener miedo. Hay que iniciar la detección desde los 45 hasta los 75 años. Fida anual y con la colonoscopía cada 10 años es una combinación bastante adecuada, muy cómoda y muy segura para avisar a los pacientes. La población aparte tiene que ser hombres, ya que tienen más riesgo que las mujeres desarrollar cáncer o tener complicaciones. Siempre que sacamos colonoscopías hay que usar dispositivos que mejoren la detección. Hay que recordar que existe hasta un 9 a 16% de lesiones perdidas. Eso tiene, por eso tenemos que tener dispositivos que mejoren la detección con colonoscopías de alta calidad. Ya que esas lesiones perdidas se relacionan con presencia de cáncer en los siguientes tres años a la colonoscopía. El seguimiento es a base de hallazgos. Es muy importante tener entrenamiento para mejorar nuestra tasa de detección de adenomas y, bueno, siempre tenemos que mejorar nuestros sistemas de promoción para la detección. Sin más, les agradezco su atención. Espero que la charla haya sido de su interés y, bueno, haya aportado mucho a sus estudios del cada día. Gracias. 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 Gracias.